Atención porque el presidente de gobierno Pedro Sánchez le roba el latiguillo a nuestro compañero Antonio Viz Flores después de hace algunos días haberle pedido a Pedro Sánchez que se comunicara con él al quedar completamente en evidencia de que el caso Rocío Carrasco fue utilizado políticamente mediante su ministra de Igualdad Irene Monteno, con pruebas en el despacho de abogados y arustantum en el canal de Derecho al Corazón, pero no conforme con esto la respuesta de Pedro Sánchez lejos de un llamado como hizo con Rocío Hito hace ya casi dos años es robarle la frase a nuestro compañero Antonio Viz que vamos a ver de qué estamos hablando con él yo me revelo, aquí vemos que el presidente de gobierno pone un tuit que pone me revelo ante las artes mentiras en el debate, me revelo cuando se blanqueó un partido como Vox me revelo ante el uso descarnado del que se hace, bueno, cosas de la interna española de la política española y como yo vine aquí hace poco y no voto, etc. y no es mi país no voy a opinar al respecto pero sí vamos a escuchar como el presidente de gobierno le roba el latiguillo a nuestro amigo Antonio Viz Flores ¿Por qué digo que se lo roba? Porque aquí en Twitter particularmente Antonio David tiene el hashtag yo me revelo, ¿no? 12 de julio que es el día que estamos hoy y es completamente del, así como el hashtag apoyo Rocío, es el hashtag de Rocío Carrasco ¿no? Por lo cual es un poco provocativo, sobre todo, sobre todo cuando Antonio David hace unos días le pidió al presidente de gobierno si se podía comunicar con él y la respuesta del presidente de gobierno como vemos aquí es simplemente robarle su frase vamos a escucharlo brevemente cuando escucho que se dicen una sarta de mentiras como se dijeron en el debate y me revelo también cuando escucho blanquear a obvicciones y evidentemente me revelo se revela, el presidente de gobierno se revela así que veremos qué tanto poder revelarse perdón, estando en el gobierno ¿no? y siendo parte del status quo, del poder y de etcétera, etcétera, etcétera veremos cómo le va porque las elecciones están muy reñidas y hay que decirlo no hay un candidato favorito para ganar, todo dependerá de tu voto cuando lo pongas en la urna en otro orden de cosas, boicot total y enfado absoluto en las redes sociales con los personajes que están sumando en Antena 3 más precisamente Antena 3 los está contratando y Son Solesóniga los está llevando hacia su chiringuito primero que nada el director de corazón que va a Espejo Público ¿no? a formar parte de la dirección ¿no? así que no me imagino en lo que se va a transformar el programa de Susana Griso dentro de algunas semanas cuando este hombre ya esté haciendo sus facultades de poder Carmen Borrego también se sumaría a las filas de Antena 3 en un espectáculo bochornoso y dantesco la verdad es que a mí esto no me gusta nada y bueno Pilar Vidal que ya es una incorporación fija del programa y ahora Son Soles también Paloma García Pelayo que estuvo en el último especial por la boda de Tamara Falco que quien empieza con un especial de boda termina como colaboradora diaria la verdad es que esto la gente obviamente no se lo está dejando pasar a Antena 3 ni a Son Soles y como podemos ver no por aquí sino por aquí el apagón y la bronca bueno Twitter no funciona hoy evidentemente pero vi unos posteos en contra de Son Soles muy fuertes porque la audiencia no quiere saber nada con estos carrasquistas y con esta gente que hizo tanto daño no solo a la familia Flores Moreno sino en general durante muchísimo tiempo y por ende por eso mismo el programa Salame se acabó y la audiencia le dio la espalda sin mucho más que nadie dejadme en la caja en los comentarios que pensáis de todo este ver en general y nos vemos en la siguiente noticia